Entre el 4 y el 11 de diciembre próximo pasado, una delegación de mujeres de la localidad estuvieron en Lima, Perú, mientras se realizaba la Cumbre de Gobernantes sobre el Cambio Climático. Fueron invitadas por la Red Latinoamericana de Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales para participar de un encuentro regional de pueblos afectados por la minería y otras industrias extractivas. Allí presentaron su experiencia con Aratiri y acompañaron manifestaciones con figuras de la defensa de la tierra como la campesina peruana Máxima Acuña o Tantú Cardinal, la indígena canadiense protagonista de la película Danza con Lobos. El itinerario incluyó una visita a la ciudad de Cerro de Pasco, en cuyo centro se ubica la mina a cielo abierto más alta del mundo. Allí tuvieron la oportunidad de ver un distrito minero en funcionamiento y dialogar con personas de la comunidad. Bueno, estamos sobre... En el fondo mío está el tajo abierto que tiene una extensión de un kilómetro de diámetro por una profundidad de 1.200 metros. Ahí también se puede ver en el fondo algunos cerros artificiales que con el desmonte de la minería y con los metales de óxido que actualmente se vienen extrayendo, se han creado estos cerros. Mira, en realidad si nosotros estuviéramos aquí a las 3 de la tarde hay una explosión inmensa de mineral para mover todo el... porque esta es roca dura, entonces el amoníaco y la polución que se presenta al hacerle la explosión llega a cubrir la ciudad, ¿no? Entonces, por ese motivo ya tenemos una ley de traslado a la ciudad pero el problema es que quién financia el traslado propiamente dicho, o sea, la reubicación, cómo se construyen las dependencias públicas, las calles, el sistema de agua potable, el sistema de agua y desagüe, el sistema de electrificación misma, quién lo financia. Entonces, ahí la empresa minera ha sacado cuerpo. Se puede decir en los barrios que son de mayor nivel de vida, vamos a ponerlos, donde las clases sociales son un poco más altas, ellos se dan el lujo de tener dos horas de agua, pero los barrios marginales no tienen, a la semana una sola vez, una horita, media hora y listo. Entonces, porque el agua lo comparte la empresa minera, la distribuye a la población. ¿Cuántas personas viven aquí en Pasco? Aquí en Pasco estamos morbiando, en las ciudades somos 83 mil habitantes. ¿Cuántos trabajan en la minería? La minería, lamentablemente, ahora que se ha automatizado, ha descendido enormemente, se dice que actualmente todo el personal directo empleado para la mina es de 800 personas, incluyendo al staff de profesionales y al agente obrera, de los cuales el staff de profesionales muchas veces está compuesto en su mayor cantidad de personal que son de Lima, de otros sitios. De las actividades extractivas, y en este caso la minería, es altamente contaminante y perjudica a otras actividades como la agricultura, la ganadería, porque el primer espacio que se disputa son los recursos mismos, recursos como el suelo, recursos como el agua, son disputados por ambas actividades. Sin embargo, la minería, su afectación, su impacto, va mucho más allá que solamente el entorno local o el entorno inmediato, sino se extiende por cuencas enteras, porque, por ejemplo, en la ciudad de Cerro del Pasco, donde estamos, nacen dos ríos importantes, como es el río Mantaro, que discurre por medio Perú, y el río Guayaga, que luego es afluente del río Amazonas y recorre prácticamente parte del continente. Sus afectaciones son inmensas, esas aguas en muchos kilómetros, en muchos cientos de kilómetros, no pueden ser utilizadas para actividades agrícolas, por ejemplo. Sin embargo, aquí en el Perú sí se utiliza para riego, en otros valles, y perjudica enormemente la posibilidad de que esos productos puedan ser exportables, puedan ser utilizados en mercados con mejores posibilidades de costos también, de precios, digo. No hay minería limpia, eso está probado, no hay una recuperación al 100% ni de las aguas, ni de los productos químicos que se utilizan en la minería, y por lo tanto, si hay la posibilidad de evitar minería en una zona, hay que hacerlo, porque que no haya mina, implica que sí hay vida, hay verdor, hay color, hay otros tipos de producción, hay un ambiente mucho más sano, y eso es lo que siempre nosotros como pasqueños aquí, que tenemos una enorme mina que tiene un kilómetro de largo y otro kilómetro de ancho, y de profundidad, casi 800 metros, decimos, oye, que mala suerte hemos tenido, que la mina la tenemos aquí y vivimos en estas condiciones, pero si hoy pudiéramos optar después de todo esto, creo que no optaríamos por una mina. Además de los aprendizajes sobre otras culturas, y su vínculo ancestral con la tierra, la delegación destaca la oportunidad de constatar los impactos de la mega minería, en el entorno y en las personas. No queremos que nos destruyan el Uruguay, como vemos que está destruyéndose acá, Perú. Lo que más nos ha impactado son los estudios, son los datos de la población, de cómo mueren, de las enfermedades que hay, eso realmente es impactante, y nos duele mucho lo de los niños enfermos, eso es horrible, horrible. Hay más de 100 años de minería, a nosotros nos han dicho que no queremos el desarrollo, pues acá lo menos que hemos encontrado es desarrollo, hemos encontrado una pobreza horrible. Plena, mucha tristeza, solamente ver lo que son los ríos que ya no existen, los relave, que no se ven pájaros, prácticamente la vida que va quedando es la humana. Lo otro, lo silvestre, ha desaparecido, y no queremos eso. Nuestro país es generoso en cuanto a eso. Como resultado de este encuentro, el colectivo Otras Voces por la Tierra, del que forma parte la delegación, se incorporó a la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, que apoyará la resistencia a la minería en Valentines y Cerro Chato. Como despedida a la delegación, la ingeniera Ángela Cuenca, coordinadora de la red y del colectivo Casa de Bolivia, grabó un mensaje dirigido al pueblo uruguayo sobre la minería a cielo abierto. Este tipo de actividad lo único que les va a traer es desgracia, contaminación y pobreza. Les va a dejar sin agua, les va a dejar con enfermedades que son incurables, y lo peor es que persisten de generación en generación. Si ahora tienen la posibilidad de decidir, incluso si quieren o no tener actividad minera, yo creo que tienen que ver lo que está pasando en todos estos países, en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Hay tantos países en los cuales la gente está sufriendo, está reclamando por sus derechos, y no encuentra soluciones porque es algo que ya está instaurado. Ellos cuando empezó este tipo de actividades, no sabían qué iba a pasar. No había otras experiencias. Pero ahora que hay las experiencias, que nosotros estamos viviendo todo este problema de contaminación, de desgracia, de pobreza, de quedarse sin agua, de no tener nada para producir, lo que les decimos es, hermanos, no, ni lo piensen. Actividad minera en su zona, no. Ustedes ya tienen una vocación productiva, tienen una vocación agrícola, ganadera, tienen agua, tienen biodiversidad, tienen vida. Luego se van a quedar como nosotros sin nada de esto. Piénsenlo y digan no.